Ya estamos de regreso en Más Que Noticias y como lo dijeron Checho y Jessica antes de la pausa, tengo un invitado muy especial que tiene que ver con el mundo de la moda. Es uno de los grandes nombres en esa área de nuestro país y está preparándose para una nueva presentación de su trabajo. Me refiero a José Durán. José, bienvenido a Más Que Noticias aquí en CDN. Gracias por la invitación. Encantadísimo de recibirte. Gracias. José, la buena nueva que tienes para el público es que vas a estar en Dominicana Moda en su próxima entrega, que ya queda muy poco tiempo para que se realice con una nueva colección de tus piezas. Cuéntame un poquito de qué va a ser esa propuesta. Este va a ser mi tercera participación en Dominicana Moda. Ya estoy preparándome, ya tengo todas las creaciones y que vamos a trabajar allá. Y inspiración sería como el japonés en el Caribe. Me estoy inspirando en eso para esta propuesta. que también estaría presentándola en París. Voy a estar por primera vez en un showroom que va a estar representándome. Y esta colección va primero a Francia y después la estaremos presentando. ¡Qué chévere! En Francia va con el objetivo de ventas, ¿no? De ventas, sí. Un showroom de ventas. Tengo mi showroom de prensa en Nueva York, pero esta vez sería presentada en la Semana de la Moda en Francia. Como dices, has estado antes en Dominicana Moda. ¿Qué tiene de especial ese evento en particular para los diseñadores dominicanos? ¿Qué tú sientes que te ha aportado a ti en lo particular? Como diseñador fuera en Nueva York, en Estados Unidos, es venir aquí a presentar mi ropa. Siempre me ha gustado porque puedo enseñar a mi pueblo, al país, algo diferente de la moda dominicana. Y siempre, y la prensa internacional que siempre viene es muy buena. Y claro que me encanta estar alrededor de mis amigos y familiares aquí. Tú sabes que tus piezas tienen una onda muy particular. Es un poco extravagante, avant-garde para muchos, no sé qué. Pero al final tienen un sello muy, muy dominicano. ¿Cómo tú logras combinar ambas cosas? Que sea avant-garde, pero que también tenga nuestro sello de identidad. Para mí el proceso creativo, siempre elijo temas de aquí, casi siempre de mi país, de Moca, de lo que veo cuando estoy trabajando. Entonces siempre elijo temas de la sociedad. Y ahí me inspiro en cada colección que siempre es presentada afuera. Entonces bien aceptada porque algo diferente en la moda, que algo creado en el Caribe, inspirado en el Caribe, pero es una ropa bien vanguardista. Que eso es interesante, porque tú eres un diseñador dominicano, pero internacional. Sin embargo, tus piezas las trabajas aquí en Moca siempre. Sí, siempre, desde que comencé, la he cosido aquí con los chicos en Moca, William y Anthony. Y ellos siempre hemos trabajado durante todos estos años de preparación y siempre la llevo fuera, a los Estados Unidos y a otros países que me invitan a presentar. Y hasta ahora ha sido bien aceptada. Todo es hecho aquí, creado aquí y casi siempre las inspiraciones son de aquí. Para quienes no lo saben, José, vamos a contar una anécdota muy particular. Y es que, por ejemplo, Lady Gaga, por mencionar un nombre, en una ocasión se acercó al equipo de trabajo de José para que él supliera sus piezas para el video de Judas, uno de los videos más populares de Lady Gaga. Por un tema de tiempo no pudo estar presente tu trabajo, ¿no? Sí, eso fue unos años atrás. La colección que presenté en Francia, en la Semana de la Moda de Hombre, en París, que fue inspirada en el desierto de Sahara. Y ellos vinieron, fueron a mi showroom en Nueva York y querían esa colección entera para presentarla en el video. Pero estaba todo aquí y era el otro día, era demasiado rápido. Y otras celebridades también, por ejemplo, estamos viendo en pantalla a Solange, la hermana de Beyoncé, a Corny Love, a Shanti, a Amber Rose. Vemos ahí la portada de Bowen, Japón, que estuvo a tu cargo. O sea, tienes un historial de moda muy, muy fuerte, muy, muy importante. Gracias. Sí, el estilo, creo que ha gustado un poco el estilo de José Duran. Y siempre, y todo eso, gracias a mi showroom que está en los Estados Unidos y siempre, muchas revistas siempre, pero ahora esa nueva etapa de José Duran que estaríamos vendiendo, presentada por el mundo entero para vender en tiendas mundialmente. Eso es algo nuevo que estoy muy contento por eso. Pues estaremos muy pendientes a todo lo que pase contigo y sobre todo a esa colección que ya estás próximo a presentar en Dominicana Moda, que tiene que ver con el verano 2016, más que nada. Muchas gracias, José, por compartir todas esas buenas nuevas con nosotros. Mucho éxito, sobre todo. Y pueden chequear mi trabajo en joseduran.net Ahí está, en Instagram, joseduran.net Ahí pueden ver todo mi trabajo. Ya lo sabemos, así será.